Bueno, vamos a retomar el contacto con Max Frick, que tiene nuevos antecedentes sobre este asalto a un outlet en Quilicura, que les contábamos al inicio de este noticiero. Max. Hola, Patti, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Rodrigo Sávez va a mostrar imagen en vivo de lo que está ocurriendo acá en la comuna de Quilicura, en el sector de Buenaventura, donde se produjo este robo con intimidación a una tienda Tommy, ubicada acá en el Arauco Premium Outlet de la comuna de Quilicura. Por lo que pudimos ver en algunas imágenes que nos han facilitado, ya se ve el actuar claro de estos delincuentes, son aproximadamente 10, los cuales salen con bolsas, de estas bolsas grandes que uno lleva a veces a la feria, llena de artículos del interior de este lugar. Algunos testigos grabaron esta situación, incluso hay una imagen que da cuenta de dos guardias, dos vigilantes que estaban en este lugar y que en un momento iban a detener la acción de escape de estos sujetos, pero son las propias testigos que estaban grabando esta situación las que les dicen que tengan cuidado, porque justo en esos momentos pasa un sujeto con lo que aparenta ser un arma de fuego, un robo sumamente rápido. Los delincuentes, ahora lo tenemos claro, Pato, en base a lo que tú preguntabas al principio, los vehículos los esperan afuera, en la calle San Ignacio, por lo tanto, nunca ingresaron con los vehículos. Ellos ingresan caminando al mall, hay un tramo muy corto entre la calle y el acceso peatonal, deben ser aproximadamente 10 metros y posteriormente son 20 metros más hacia la tienda. Y ese es el recorrido que realizan varias veces entrando y saliendo de la tienda para cargar una camioneta pequeña de estos modelos que se llaman pan de molde, una que es cargada rápidamente con especies de mucho valor. Según el detalle inicial que le entregaron a carabineros, son aproximadamente 1.800.000 pesos lo que roban en dinero en efectivo, pero la cuantía mayor del robo estaría dada en este caso por las especies que sustrajeron desde el interior de la tienda. Vimos maletas, vimos parcas, zapatillas, pantalones, distintos elementos de vestuario que fueron sustraídos de esta tienda en este turbazo que se produce cerca del mediodía acá en Buenaventura y que fue registrado por varios casanoticias que nos hicieron llegar esas imágenes dando cuenta de este robo tremendamente planificado en el cual los vehículos estaban esperando a estos delincuentes en las afueras. Hasta ahora no hemos tenido comunicación de esta situación de la detención de algunos de los delincuentes. Vamos a escuchar un pequeño ambiente que da cuenta de estos casanoticias que graban el momento exacto en el cual se produce este violento robo. ¿Qué pasa? Están robando. Está la camioneta ahí, mira. No le puedo creer. Mira, mira, como... Uy, lo estoy grabando, lo estoy grabando. ¿En qué parte roba? Mira, mira, mira. Al lado donde yo acababa de entrar, que al salón. Ahí están, ahí están. Mira cómo van. Mira, van cargadísimos. Dos maletas. Uy, los conches son maletas. Y son dos maletas. Son dos. Uy, mira, hay una. Uy, mira, quieren agarrar a una. Uy, no, no, no. ¡Caggan! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Uy, coche de tu madre! ¡No, no! ¡Qué terrible! ¡Gracias, weón, guajito! ¡Quiero grabarlo! ¡Quiero grabarlo! ¡Quiero grabarlo! Mira, mira, es que le veo una cámara. Bueno, Pati y Pato, ese es el ambiente que se registró por parte de un grupo de personas que estaban, clientes que venían a comprar acá al outlet en la comuna de Quilicura y que grabaron en el momento exacto en el momento exacto en el cual los delincuentes se escapan con estas bolsas llenas de artículos robados desde el interior de la tienda Atomi, acá en el Arauco Premium Outlet en la comuna de Quilicura. Seguramente va a seguir esta búsqueda intensa por parte de carabineros de estos delincuentes que escaparon en vehículos que tenían sus placas patentes visibles, por lo tanto, lo más probable es que ya se cuenta con esa información. Lo que se hace ahora es empezar a acotejar en las distintas autopistas, rutas de salida, rutas de escape que puedan haber tomado estos sujetos. Sabemos que lo hicieron en dirección hacia Chicureo, esa era la última información que se monitoreaba a través de CENCO, que es la central de comunicaciones de carabineros y que daba cuenta de los seguimientos que se estaban realizando de esta banda delictual que, según un arqueo preliminar que no está corroborado, habrían sustraído cerca de 50 millones de pesos en especies. No sabemos si a eso se sumará este 1.800.000 pesos que fue sustraído en dinero en efectivo. Lo cierto es que la tienda sigue abierta, va a llegar personal del departamento OS9 de carabineros y también personal especializado del laboratorio de carabineros, la Bocar, para poder realizar los peritajes, levantar huellas, ver las cámaras de seguridad y así ver si se trata de una banda de la cual se tienen antecedentes que se estaba buscando porque generalmente son los mismos integrantes los que van conformando estas bandas que ya hace un tiempo habían dejado de atacar este tipo de centros comerciales, pero se repite hoy este delito con el mismo modo operando y esta vez fueron muy cuidadosos, dejaron los vehículos afuera, Pato, que era la duda que teníamos y ellos entraban y salían del recinto con estas bolsas cargadas de especies robadas desde la tienda Tommy. Sí, asociado a lo singular en esta oportunidad, Max, a diferencia de otros robos que habíamos conocido en outlets, ahí en el sector de Buenaventura, que ingresaban con los mismos vehículos, pero acá, claro, aprovechan, seguramente hay todo un estudio de parte de estos asaltantes que van, bueno, a pie, dejan afuera los vehículos y además aprovechan que atacan una de estas tiendas que está a escasos metros nada más del ingreso, así es que es una particularidad que se da en esta ocasión de este delito millonario el que ha ocurrido, se ha concretado y no hay por ahora personas que hayan resultado detenidas. Ahora con estas imágenes ahí que han logrado acceder, queda un poco más claro y gráfico qué es lo que ha ocurrido y se aprecia más que los guardias claramente no pueden hacer mucho más. Muchas gracias, Max, que tengas buenas tardes.